Así que baila Lea Así que baila Lea ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay! Tú sabes que me gusta, oh, boy ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay! Tú bailes en el mundo, en mi casa ¡Oh, man! Me love to party Tú drinking out some honey Me like it, me like it Mi chica con les party I wanna see your body Come on, me here to party And ride it, and ride it Come to my party Pese que baila Lea Así que baila Lea Así no hay que parar Pese que baila Lea Así que baila Lea Así no hay que parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!